Tuvimos un total de 50 elementos todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, cuidando lo que es Spomex, las familias, inclusive los alrededores. Tuvimos ahí un detalle con un juego que se le botó un candado, a lo cual lo paramos inmediatamente hasta que no fue reparado y se hicieron las revisiones. El juego ya no funcionó el sábado, funcionó hasta el domingo. Ayer tuvimos también otra situación con un juego al que le habían quitado los barandales. Inmediatamente que se detectó esa situación estaba causando desorden, se paró el juego hasta que no le pusieran de nueva cuenta los barandales. Y aparte de eso se han dado atenciones prehospitalarias a 25 personas, más que nada niños que se han caído corriendo, portaduras, un trabajador de Carlón que se sintió mal, un elemento también de seguridad ahí mismo de la feria que se sentía mal, fue atendido ayer por los paramédicos y se ha trasladado a tres personas que requirieron, estas tres personas fueron por cuestiones de salud, de enfermedades que ellos ya padecían y no habían tomado las medicinas, uno con todo y las medicinas era hipertenso y tuvo una crisis de hipertensión y fue trasladado a un hospital y otro que sufrió una crisis convulsiva también fue trasladado a un hospital. Hasta el momento esos son todos los datos que tenemos respecto a la feria, no tenemos incidentes mayores, podemos decir que vamos sin novedades.